Que les tire, dice. Después de esperar por décadas, el sueño de tener agua potable en su hogar ahora es una realidad. Don Adrián García junto a sus vecinos lucharon por años para lograr tener el vital servicio. Ya bastante tiempo estar batallando y nunca lo habían podido poner, hasta hoy. Ya llevamos como tres años de estar batallando, pero ya gracias a Dios que ya cayó. Este domingo la ANDA dio por inaugurado el proyecto de introducción de agua potable para los cantones Las Casitas, El Porvenir, El Guaje y Potreríos. En realidad era una inversión que implicaba primero un pozo, habilitar y equipar con todo lo electromecánico ese pozo que está en Jutiapa, aquí mismo en Santo Tomás. Y ese permite liberar una producción de 750 galones. Algunos con lágrimas en sus ojos expresan la felicidad de contar con el servicio de agua potable. Mucha familia lo hubiera querido ver, mi padre luchó también por eso. Pero esa es la satisfacción que le digo, yo siento, que lo hemos logrado. Llevar el servicio de agua a los habitantes de los cuatro cantones tuvo una inversión de 1.5 millones de dólares. Al igual que el hogar de Don Adrián, al menos 4.000 hogares más del municipio de Santo Tomás tendrán acceso al vital líquido. Esto gracias al proyecto impulsado por la Autónoma y las comunidades. En el Cantón Las Casitas, en Santo Tomás, Giovanni Rojas, Cadena Megavision.